El coordinador de protección civil del municipio de Aguascalientes, Jesús Eduardo Muñoz de León, hizo un llamado a los habitantes para tomar con serenidad la conmemoración del Día de Muertos en el municipio capital. Detalló que respetando las creencias y formas de celebrar esta fecha en cada persona, es importante mantener las medidas de precaución en los hogares, y señaló de manera particular la realización de los altares. Por ello, emitió una serie de recomendaciones. La Coordinación de Protección Civil Municipal le solicita a la población y debido a todos los eventos que vienen en puerta, que tengan mucho cuidado y sobre todo en casa, pedirles que todos aquellos que hagan un altar de muertos tengan la precaución de poner las veladoras en platos hondos con agua, tener cuidado cuando prendamos el incienso, que no esté cerca a telas o alguna situación que nos pueda generar un incendio. Asimismo, invitó a la población a no prender anafres al interior de los domicilios, ya que esto puede ocasionar intoxicación en quienes se encuentren en su interior. Así también como no prender anafres dentro de los domicilios, ya que al estar encerrados pueden sufrir alguna intoxicación, así como también no descuidar aquellas ollas con líquidos calientes que tengamos por aquello de los pequeños pudieran llegar a sufrir alguna quemadura o alguna situación que ponga en peligro en su vida. El funcionario municipal apuntó que otra de las tradiciones que se llevan a cabo en estos días es la petición del muertito por parte de niños y niñas, ya que dijo, es importante que los padres y madres de familia estén al pendiente del tipo de dulces que ingieren los pequeños, ya que algunos de ellos podrían ocasionarles atragantamiento. Es muy común que en día de muertos salgan a pedir su muertito, tener cuidado con los dulces que ingieran los pequeños, estar cerca de ellos para que no vayan a sufrir un atragantamiento o alguna situación que lamentar. Así también es muy dado la pintura que se compra para disfrazarse los niños, entonces tener mucho cuidado que no esté caducada y que sea de buena calidad porque también esto puede sufrir quemaduras de primero, segundo y tercer nivel en su cuerpo. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.